Sí, Montse, pero es mi sección y la serie que a mí me tocó calificar. Yo el sci-fi. Ajá, ok. Amigos, no se dejen manipular, por favor. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Después de la Función. El día de hoy les vamos a hablar de una película y una serie. La película me tocó a mí y se llama Milagro en la Celda 7 y es dolorosísima. ¿Y tú, Oscar? Amigos, seguimos con las recomendaciones de cuarentena. En mi caso, se trata de una serie de ciencia ficción titulada Tales from the Loop de Amazon Prime. ¿Qué te parece si comenzamos? ¡Vámonos! Tales from the Loop, amigos, es una serie que podemos encontrar en Amazon Prime. Se trata de una antología muy interesante de ciencia ficción, pero visto desde un punto muy adulto. En este caso no hay batallas intergalácticas, no hay monstruos, no hay naves que combatir. Todo sucede en un pueblo, en una situación post-apocalíptica, en un futuro muy cercano. El misterio es este. ¿A qué se dedican los habitantes de esta comunidad? Pareciera que siguen órdenes de una máquina. Cada capítulo sigue la vida de uno de los personajes protagónicos. Sin embargo, es muy importante verla en orden, porque de esta manera también se cuenta una historia. Les tengo que confesar que al finalizar yo quedé muy seducido por la historia. Creo que tiene un elenco de primera. Está Rebecca Hall, Jane Alexander. Realmente es una serie que estimula el pensamiento y encuentro muy refrescante esta selección dentro del menú que ofrece Amazon Prime. ¿A ti qué te pareció, Monse? Bueno, pues en primer lugar, como amante de la ciencia ficción me atrajo muchísimo. Me parece que es un gran punto de partida. Está basado en las ilustraciones de un polaco, que me parece que son bastante fieles a lo que retrata la serie. Mucha gente la compara con Black Mirror, refiriéndose a que es como hablar de un futuro distópico. Pero aquí, en vez de ver las consecuencias de la tecnología, nos vamos a un lado más humano, que me parece muy interesante. Sin embargo, a mí la serie me pareció lenta, lentísima, lentisisisísima. Un capítulo de una hora, podrían hacerlo de media hora y sería mejor. Entiendo que tiene que ver con el estilo de actuación que quieren manejar, pero la hace un poco densa. Los temas, insisto, son muy, muy buenos. Las características de los personajes y todo me gusta mucho, pero sí, la lentitud me hizo padecerla un poquito. Aquí estoy en desacuerdo contigo, Monse, porque yo creo que debe haber series que deben de tener un tiempo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. De repente son los cortes de edición muy rápidos. Sin embargo, creo que se vale contar estas historias tomándose un tiempo muy particular. Probablemente al público le parecerá que las cosas suceden con una lentitud peculiar. Pero, de verdad, les invito a que lleguen al mundo de Tales from the Loop. Amigos, pues el día de hoy les voy a hablar de una película dolorosísima llamada Milagro en la celda 7. Que seguramente ya escucharon algo de ella. A mí personalmente me recordó a La Vida es Bella, a La Mujer que Canta, a todas estas películas que están hechas para tocarnos el corazón, aplastarlo y estrujarlo sin piedad. Les platico un poquito sin espoilearles. Trata sobre un padre y su hija y la relación entrañable que hay entre ellos. Con eso ya les estoy diciendo bastante y ya saben por dónde puede ir todo este dolor que nos puede provocar la película. Tiene escenas fuertes donde la empatía se agudiza y eso hace que para estos tiempos sea una película que nos toca aún más el corazón. El final nos deja con muchas dudas, no les voy a decir nada. Sin embargo, sí les voy a comentar, por si alguien ya vio la versión original que es coreana, que el final difiere un poquito. Y ha provocado bastante ruido en redes sociales sobre qué pasó en verdad. Así que los invito a que la vean con una caja de kleenex al lado. Pero no sé qué opinas tú, Oscar. Mira, a mí también me costó trabajo verla, pero no porque me parezca dolorosa, sino por manipuladora. No es un género que a mí me guste, no estoy diciendo que sea menor, pero sí me cuesta trabajo entrar en la convención cuando siento que desde el primer minuto me están manipulando. Ahora, debo de reconocer varias cosas. Es una película que está muy bien hecha, tiene muy buena manufactura. Los actores están muy bien, cada uno en su respectivo rol, sobre todo el actor protagónico. Sin embargo, te repito, no es mi tipo de historia. Sí me parece que es muy manipuladora y también entiendo el éxito de la película actualmente. Creo que es el tipo de historias que nos gusta ver en casa todos confinados. Sí, tiene como dices la fórmula perfecta para hacernos llorar, para hacernos sentir. Está muy bien hecha, pero depende a quién le guste este género o no. Y como un dato curioso extra, los personajes Oba y Memo se dicen una palabra y luego dicen Lingo Lingo. Me puse a investigar y viene de una canción y no significa nada. Eso para mí fue un poco decepcionante, nada más es como decir la la la. Sin embargo, sí nos hace sentir como mucha empatía con estos personajes, más de la que ya nos provoca toda la historia. Así que sí, véanla, pero como les dije hace un momento, con una caja de Kleenex a la o dos. Amigos, yo le voy a dar a Tales from the Loop 4 de 5 palomitas y sí, le voy a dar un tomatazo. El tomatazo es porque tiene un tempo un tanto particular. A muchos espectadores les podrá parecer aburrido. A mí no, pero lo considero. No, 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 yo le voy a dar dos tomatazos porque A, el tiempo y B, plantea muchas más preguntas de las respuestas que da. Y eso, como amante del sci-fi, me dejó un poquito como, pudo haber sido un gran producto, pero les falla por ahí, en mi opinión. Sí, Montse, pero es mi sección y es la serie que a mí me tocó calificar. Yo el sci-fi. Ajá, ok. Bueno, amigos, pues yo a Milagro en la Zelda 7 le voy a dar cuatro palomitas porque es una película que logra perfectamente bien su cometido, pero le voy a dar un jitomatazo porque es un remake, porque nos hizo llorar y porque me parece que no es el momento de estar sacando estas películas. Amigos, no se dejen manipular, por favor. Amigos, tenemos noticias para todos los fans de The Walking Dead. Como ustedes saben, el final de temporada se ha suspendido por la crisis que estamos todos viviendo. Sin embargo, parece ser que este se va a transmitir antes de que concluya este año. También ya está anunciado el regreso de Lorraine Cohen como Maggie en la temporada número 11. ¿Cómo ves, Montse? Me encanta, me encanta. La verdad es una serie que yo empecé a ver con muchísimas ganas, vi las primeras cinco temporadas y de repente empezó como a flaquear un poquito mi atención, me empezaron a perder. Entonces, aquí viene el dato que yo les quiero dar. La serie está basada en unos cómics, entonces si les pasó un poquito como a mí que de repente la serie los perdió, los cómics difieren en la historia, entonces también son una gran opción para esta temporada. Amigos, esto fue el después de la función de esta semana. Por supuesto, los esperamos el próximo viernes. Y recuerden, manden sus mensajes. Manifiéstense a través de las redes sociales de Leraldo. Leemos todos sus mensajes. ¿Saben por qué? Porque tenemos tiempo ahora. Acuérdense también que nos pueden encontrar como podcast en todas las plataformas digitales de Leraldo. Suscríbanse al canal y píquenle en la campanita para que les avise cuando haya un nuevo episodio. Y si quieren que hablemos de alguna película en especial o que Oscar y yo nos peleemos, pueden poner cualquier cosa porque, como dice Oscar, tenemos todo el tiempo del mundo. Así que nos vemos la siguiente vez en el siguiente Después de la Función. Adiós. ¡Hasta la próxima, amigos!